Había salido el sol, o sea, se había despejado bastante y tenían harta esperanza de que en Pucón pasara lo mismo, pero hasta donde se todavía no ocurre. Pero, ¿qué pasa en términos del fenómeno visual en los lugares donde está nublado y donde está lloviendo? Sí, yo justamente estaba viendo ahora cómo se están moviendo las nubes y hay sectores donde aparentemente sí se va a ver. Por ejemplo, cuando el eclipse va a entrar en su totalidad, desde el Pacífico hacia el continente, empieza por la Isla Mocha. Y aparentemente Isla Mocha sí está más o menos despejado. Villarrica está completamente nublado y Pucón, y eso lo estamos viendo también en las imágenes de Italia. Lo que va a pasar en los sectores nublados es que efectivamente se va a volver completamente oscuro, pero no se van a poder tomar imágenes, obviamente, del eclipse, ni tampoco imágenes científicas, digamos. Bueno, pero creo que hay partes que sí hay cierta esperanza de que pueda haber algo de visibilidad. Estabal, ¿cuándo es el próximo eclipse? ¿Dónde podemos esperarlo? ¿Qué se hace para los que, como yo me incluyo en este caso, en este saco de personas que pensaba viajar al sur, pero con todas las restricciones no pudieron hacerlo y quedaron un poquito ahí con cuello, ¿no? ¿Dónde va a ser el próximo? Sí, el próximo va a ser en la región de Aysén. Bueno, el próximo por el continente va a ser en la región de Aysén el año 2048. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, y usted es bastante, ¿eh? Muchas gracias por... La silla de ruedas, yo te llevo la silla de ruedas. Yo... Yo... ...el otro eclipse por el continente antártico, que se va a aproximar más, digamos, hacia la Patagonia argentina, eso sí, pero si uno, bueno, si uno tuviese la posibilidad de ir por allá y de hacerlo en particular en una embarcación...